Un total de 400 elementos de la Policía Estatal de Cancún fueron sometidos a exámenes antidoping sorpresa en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y aseguramiento de que no se va a tolerar en caso de que alguien resulte positivo. La misma ley no se establece y procederán a iniciarse el trámite de separación del cargo con todo lo que implica. Cabe mencionar que Benito Juárez es el segundo municipio en donde se realiza este tipo de exámenes y se seguirán realizando sin aviso en los diferentes municipios del Estado. El primero que se efectuó fueron 164 elementos de la Policía Bacalar en su momento municipal, se dio a conocer, en ese salió sin novedad, no hubo resultados de que alguien hubiese tenido algún antecedente en el consumo de estupefacientes. El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que no se va a tolerar que continúen en la corporación elementos con resultados positivos en los exámenes toxicológicos. Y así será de manera sorpresiva a los municipios restantes para dar cumplimiento a las instrucciones y a la ley de mantener corporaciones fortalecidas y libres de cualquier actividad de visita. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.